Como economista, el dólar a 24.89, casi 25, ¿es un dólar que vos crees, es un dólar cómodo para esta economía? Me siento más cómodo hablando de transporte que hablando de... yo soy economista, pero estudié hace 30 años. Ok, ok. No, pero sí creo... agarra, ¿qué pasa? Yo el martes estuve en Iguazú con el ministro Santos, abriendo el aeropuerto de Iguazú, que estuvo cerrado un mes porque estamos haciendo nueva la pista y estamos haciendo completamente nuevo el aeropuerto de Iguazú. ¿Qué te encontrás en Iguazú cuando hablas con la gente que fui a todos los locales, que como están creciendo los vuelos, vienen más pasajeros, están tomando más gente? ¿Qué? ¿Le preguntar de dónde sos? Te dicen de Chaco, de Formosa, de Santiago del Estero. ¿Y por qué? Y porque en Iguazú se concibe trabajo. ¿Por qué se concibe trabajo? Porque Iguazú es un destino turístico por excelencia, que es una de las industrias que más va a crecer en Argentina y que está creciendo muchísimo. En Iguazú estaban felices con la devaluación del tipo de cambio. Decían, no entiendo por qué se preocupan, para nosotros es lo mejor que nos puede pasar del mundo, van a venir más paraguayos, más brasileros, más gente de todas partes del mundo. Entonces, hay una parte de la economía que es la que exporta bienes y servicios, como es el turismo y bienes, como es los granos, los autos, lo que fuese, que claramente un dólar más competitivo la beneficia. Lo que nosotros tenemos es, por esa historia nuestra, la presión que genera el dólar sobre la inflación, que es donde tenemos que encontrar las posibilidades.